La Sexta Cumbre Iberoamericana se desarrolló en temas de inclusión y desarrollo sostenible en medio de una crisis migratoria en Centroamérica y Venezuela. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno en su intervención reforzó temas de cooperación internacional. 22 representantes internacionales, miembros de la Cumbre Iberoamericana, se reunieron en Guatemala para tratar temas de inclusión y desarrollo. Entre las intervenciones del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, hizo un llamado a la cooperación entre los países de Centro y Latinoamérica. Una comunidad iberoamericana próspera es una comunidad en que el respeto y cooperación entre las naciones inspira sus nexos internacionales. Lenín Moreno convocó a los delegados presentes a sumarse a una reunión regional de movilidad humana para tratar la crisis migratoria venezolana. Esta problemática, que también se registra con la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, fue abordada por el presidente español Pedro Sánchez. Necesitamos marcos regulatorios que garanticen los derechos de los migrantes y permitan también a nuestras sociedades beneficiarse de las bondades de una migración ordenada y garantista. A estas palabras también se sumó el jefe de Estado de México, Enrique Peñenito. Mientras este fenómeno siga ocurriendo, debemos asumir el compromiso de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de su condición migratoria. Esto, mientras en Tijuana, México, el alcalde pidió la expulsión de los migrantes centroamericanos que se encuentran en territorio fronterizo con Estados Unidos. Queremos que se les aplique el 33 constitucional por indeseables. No queremos que estén molestando a ti. Esta declaración se da luego de que los mexicanos se enfrentaran con los migrantes en la frontera. Informó Valeria Navarro.